¡Afronta tu destino! ¡Miserable! ¡No! ¡No! ¡Es un cuero nuevo! ¡Lo haré contigo! ¡Abrasa! 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 ¡Vamos! ¡Abrasa! ¡Gracias! ¡Por la piedad de Cristo! ¡Te voy a empalar! ¡Mierda! ¡Mierda a esa alimaña cobarde! ¡Sobrámonos las espaldas! ¡Mierda a esa alimaña cobarde! ¡Mierda a esa alimaña cobarde! ¡Mierda a esa alimaña cobarde!